Por las noches Dice de Bachín, si la luna brilla sobre la parilla come luna y pan de hollín Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer Lo madruga un seis de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Un izquierdo y el otro también Chiquilín, dame un ramo de posas y salgo a vender mis vergüenzas en flor Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender Él aprende cuánto cero le quedaba por saber Y a su madre mira Gira que te giró Pero no la quiere ver Cada aurora en la basura Con un pan y un tallarín Se fabrica un barilete Para irse y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Que por dentro Le enreda el pioín Chiquilín Chiquilín Le enreda el pioín Le enreda el pioín